Hola, soy Laura Zapata y me estoy enterando en este momento que habrá un debate entre las dos candidatas a la gobernatura del Estado de México, de mi maravilloso Estado de México. Y me pongo a pensar y pienso y creo y digo Delfina Gómez contra Alejandra del Moral, hablando sobre honestidad. Bueno, no creo que Delfina Gómez pueda hablar con verdad del combate a la corrupción. Si ella forma parte de la corrupción, ella es la corrupción. Conocemos su historia, los mexicanos. Yo no quiero que esta mujer gobierne el Estado de México. Hablará también de violencia de género y entonces pienso, Delfina acepta ser un apéndice de López Obrador. ¿Esto no es violencia de género? Hablarán también de cultura. Perdón que me ría y de recreación. No, no, no. Creo que Delfina de cultura no sabe nada. Ella solo conoce sobre la cultura de la opacidad, del robo, del encubrimiento. ¿Hablará acaso, Delfina, del fraude del 2018? Estos morenistas de verdad no tienen vergüenza, se saltan las trancas. Bueno, el otro día estaba viendo el canal 22 y la apoyan, violan leyes, utilizan los recursos públicos para lograr con trampas los puestos, para encubrirse, para taparse y para seguir robando. El loquito de Palacio la apoya cada vez que puede. Esta mujer, Delfina Gómez, es una criminal, confesa. Ella debería estar purgando una condena en la cárcel. Pero ya vemos que este gobierno está lleno de delincuentes, que es una de las características de los que están en sus filas. Y bueno, esta mujer es delincuente, por eso es una morenista que apoya al presidente. Estos morenistas, como esta Delfina Gómez, usan a los mexicanos para seguir mamando del erario público. Perdón que utilice esta palabra. Pero no puedo hablar de otra manera. Esta Delfina Gómez es ignorante, es ratera. Todo México lo sabe. Pero usa a los mexicanos que tienen necesidad y poca información. Por eso a ella no le interesa la cultura. Por eso cuando estuvo en educación, ha sido el mayor fraude y el mayor fracaso y descalabro de la educación de los mexicanos. Ella es una burra. Plagió su tesis. Retenía el 10% de los salarios de los trabajadores para su campaña política. Acabó con el programa de escuelas de tiempo completo, quitándole la oportunidad a los padres y a los niños y a los jóvenes. No, ella quiere el dinero para ella, para su campaña. Asignó contratos sin licitar a empresas fantasmas, a sus familiares, a sus amigos. Bueno, desapareció más de 13 millones de pesos del programa La Escuela es Nuestra. Ella es la responsable de este descalabro, de este desastre educativo. Por esto, y por muchas otras cosas más, no deben votar por esta mujer, Delfina Gómez, en el Estado de México, que ha demostrado ser una inculta, una ladrona y un tapete de AMLO. Por favor, amigos, Morena es un nido de ratas. Cuiden su voto. Vamos a votar por Alejandra del Moral. Gracias por ver el video.